Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy. Primero de octubre. Oseas, capítulo 7. Cuando sane yo a Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria quedarán al descubierto. Porque ellos cometen fraudes. Mientras el ladrón se mete en las casas, una banda de salteadores roba en las calles. No se ponen a pensar que yo tomo en cuenta todas sus maldades. Sus malas acciones los tienen cercados. Y las tengo muy presentes. Con su maldad deleitan al rey. Con sus mentiras a las autoridades. Parecen un horno encendido cuyo fuego no hace falta atizar desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta. Todos ellos son adúlteros. En la fiesta del rey las autoridades se encienden bajo los efectos del vino. Y el rey pierde su dignidad codeándose con la plebe. Como el horno, se les prende el corazón. Dispuesto para la intriga. Su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. Todos ellos arden como un horno. Devoran a sus gobernantes. Caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Efraín se mezcla con las naciones. Parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento. Que unas veces pide ayuda a Egipto y otras, recurre a Asiria. Pero tan pronto como lo hagan, lanzaré mi red sobre ellos. Los derribaré como a las aves del cielo. Siete veces los castigaré por sus pecados. Hay de ellos que de mí se alejaron. Que sean destruidos por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos no me hablan con la verdad. No me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas. Para obtener grano y vino nuevo, se laceran y se ponen en mi contra. Yo adiestré y fortalecí sus brazos, pero ellos maquinan maldades contra mí. No se vuelven al Altísimo. Son como un arco engañoso. Sus autoridades caerán a filo de espada, por sus palabras insolentes. Y en la tierra de Egipto, se burlarán de ellos. Oseas, capítulo 8 Da el toque de trompeta. Un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme. Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien. Así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo. Y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye, Israel. Ese becerro no es Dios. Es obra de escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos. Y cosecharon tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. Pues a Israel se lo han tragado. Y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Asiria. Se apartaron como terco asno salvaje. Y Efraín se ha comprado amantes. Pero aunque se los compre entre las naciones, de allí volveré a reunirlos. Y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados. Pero estos se han convertido en altares para pecar. Yo podría escribirles mi ley muchas veces. Pero ellos se la verían como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas. Y se han comido la carne. Pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades. Y castigaré sus pecados. Y tendrán que regresar a Egipto. Y Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas. Pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. Oseas capítulo 9 Efraín regresará a Egipto. Y comerá inmundicias en Asiria. No le ofrecerán al Señor más libaciones de vino. Ni le serán gratos sus sacrificios. Se les volverá pan de lágrimas. Quienes lo coman quedarán impuros. Tal vez se les sirva para matar el hambre. Pero no tendrá cabida en la casa del Señor. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta? ¿O en las peregrinaciones en honor del Señor? Aunque escapen de la destrucción. Los recogerá Egipto. Y los enterrará Memphis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas. Y los espinos invadirán sus carpas. Han llegado los días del castigo. Han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Es tan grande tu maldad. Y tan intensa tu hostilidad. Que al profeta se le tiene por necio. Y al hombre inspirado por loco. El profeta junto con Dios. Es el sentinela de Efraín. Pero enfrenta trampas en todos sus caminos. Y hostilidad en la casa de su Dios. Han llegado al colmo de la corrupción. Como en los días de Gibeá. Pero Dios se acordará de sus perversidades. Y los castigará por sus pecados. Cuando encontré a Israel. Fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados. Fue como ver higos tiernos en la higuera. Pero ellos se fueron a Baal peor. Y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables. Como el objeto de su amor. El esplendor de Efraín saldrá volando. Como un ave. Y no habrá más concepción. Ni embarazo. Ni nacimiento. Aun cuando vean crecer a sus hijos. Yo los arrebataré de este mundo. Hay de ellos cuando los abandone. He visto a Efraín y a Tiro. Plantados en una pradera. Pero Efraín. Efraín entregará a sus hijos al verdugo. Dales, señor. ¿Qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Allí comencé a aborrecerlos. Por causa de sus maldades los expulsaré de mi casa. No volveré a amarlos. Pues todas sus autoridades son rebeldes. Efraín se ha marchitado. Su raíz se secó y no produce fruto. Aunque llegue a tener hijos. Mataré el precioso fruto de su vientre. Como no lo obedecieron. Mi Dios los rechazará. Andarán errantes entre las naciones.